Porque tú lo pediste, ahora también podrás disfrutar de Flix Latino Go en tu televisor. ¿Podemos ir a que la policía nos persiga otro rato? Claro. Por el mismo precio de 2,99, disfruta de más de 200 películas en español disponibles en celulares, tabletas y ahora hasta en tu propio televisor. Ya veremos. Claro, lo veremos. Búscanos en Roku, Chromecast y Apple TV. Y por menos de lo que te cuesta un ticket al cine, disfruta de las mejores películas originalmente producidas en español. ¿Qué estás esperando? Flix Latino Go. Cuando quieras, como quieras. Flix Latino Go. Flix Latino Go. Gracias.